Cambiando de tema, en Managua se están haciendo todos los esfuerzos y planes necesarios para reducir la pérdida de agua no facturada. En ese sentido, a través del apoyo de la Cooperación Internacional de Japón, se ha venido trabajando en los últimos años en un proyecto que incide en aplicar normas de forma eficiente para recuperar hasta un 30% del vital líquido. Japón está trabajando en conjunto con Enacal y ha dispuesto alrededor de 3 millones de dólares. Crónica TN8 Se mide sencillamente, sacas un litro de un pozo de agua, después facturas medio litro, tenés pérdida de medio litro. En cantidad global lo puedes multiplicar por cualquier cosa. Si produciste un millón de metros cúbicos de agua y perdés 50, estás perdiendo 50 millones. Eso tiene que ver dependiendo de la escala. Depende de la producción, pero creo que el ejemplo más fácil para entenderlo es con un litro. Sacas un litro de agua de la llave a un vaso y cuando lo querés medir, después ya para cobrar solo tenés la mitad del vaso. ¿Qué pasó con la otra mitad del vaso? Esas son las pérdidas que hablamos y esas se componen entre pérdidas técnicas y pérdidas comerciales. Este proyecto tiene 3 años y el aporte de la JICA sería casi 3 millones de dólares, incluyendo envío de los expertos y también adopción de los equipos y materiales. Gracias.